Bueno, soy entomólogo. Trabajo en taxonomía, más taxonomía que manejo de plagas. Y hay ciertos temas que involucran plagas en que trabajo. ¿Cómo está el manejo en Ecuador? ¿Qué referencias tiene de esta área que es su especialidad? Bueno, para mí la cosa más destacada en Ecuador es el potencial para el descubrimiento de nuevas especies, de nuevo análisis o asesorio de la biodiversidad de Ecuador. Ecuador es uno de los países megadiversos en el mundo, pero para muchos grupos de animales y plantas, especialmente insectos, conocemos muy poco de la fauna. Y por eso es un campo abierto para nuevas investigaciones. Bien, pero el abuso en la utilización de insumos, de plagecidas y otros, ¿cree usted que ha mermado la población de insectos benéficos? Bueno, esa es una opción. El abuso de insumos es algo mundial, no especialmente de Ecuador. De hecho, en Ecuador he encontrado relativamente más conocimiento de los problemas y más esfuerzos para evitar los peores de los problemas. Por ejemplo, en cacao, por ejemplo, hay muchos agricultores que no usan plagecidas. En los Estados Unidos, por otro lado, generalmente es un uso de plagecidas. En los estados tenemos acceso a nuevos químicos que supuestamente son más enfocados. Pero con tiempo también aparecen problemas con estas nuevas plagecidas también. Por ejemplo, problemas problemáticos con abejas. Estos son problemas con un grupo de plagecidas relativamente nuevo. La ausencia de las abejas va a pasar a factura. Vamos a tener problemas cuando esta población merme o se desaparezca porque es uno de los inductores hacia otras poblaciones con la polinización de las abejas. Ahora, el problema, estamos descubriendo, el problema no es simplemente plagecidas porque eso es una deterioración general del ambiente que afecta a las abejas. Pero otra cosa es que por fin estamos dando cuenta que no solamente es la abeja europea, lo que es importante es que ahora estamos poniendo atención a las abejas nativas. En muchos casos ellos tienen un papel muy importante en la polinización de cultivos. ¿Su visita va a ser permanente a Ecuador y a Iñaba, doctor Flower? Bueno, esta visita es de relativamente corto plazo, pero estoy tratando de pasar lo más que puedo. ¿Cómo lo han tratado hasta el momento? Ahí complace a usted como investigador científico el tema que es su profesión, su trabajo, con lo que le ha aportado acá nuestro sistema, nuestro medio, nuestras unidades de investigación, doctor Flower? Bueno, bueno, me gusta mucho trabajando aquí porque hay gran apreciación de los esfuerzos de gente, no solamente yo, pero la gente que viene para compartir sus conocimientos aquí en Ecuador. En años pasados he tenido un Fulbright y también tres contratos con CENESIT en el programa Prometeo. Es decir, sus conferencias van más allá, también a universidades, a centros superiores de investigación científica, doctor? Sí, sí. En Prometeo estaba trabajando con UTECU aquí en Quevedo, pero también en el pasado he dado talleres aquí en Pichilingue sobre la identificación de insectos. Bien, el laboratorio que usted ya revisó para la toxicología y también para la observación de las especies como la que estamos escuchando, por ejemplo, la cigarra o chicharra, como la llamamos, ¿qué concepto le merece? Perdón, no entendí. ¿Qué le parece el laboratorio de entomología que tiene Pichilingue? Es bueno, usted ha visitado, hay problemas después del terremoto con el edificio, pero esas cosas pasan. Es que, pero ha sido mejoraciones en los años recientes. Entonces, para mí, para un taxónomo, no necesitamos los laboratorios llenos de equipo, de punto, porque trabajamos en un nivel relativamente básico. Bueno, o sea, el trabajo suyo es trabajo de campo, Dr. Flower. Sí, sí. Y también en museos. ¿Cuál es su experiencia en este trabajo suyo? Bueno, yo trabajo, he trabajado en una universidad pequeña en los Estados Unidos por 34 años hasta que me jubilé. He trabajado en dos campos, uno es insectos acuáticos, taxonomía, pero también en el uso de insectos acuáticos para biomonitorio de calidad de agua. También estoy trabajando con un grupo de escarabajos, es una familia, se llama escarabajos de hojas o mariquitas. Claro, mariquitas a nivel mundial, así lo conocen. La gallina ciega, por ejemplo, también lo conocen aquí, que es una población bastante grande. ¿Cuáles son las recomendaciones suyas? Bueno, acerca de qué. Las recomendaciones para el agricultor, para el investigador, ¿cómo aprovechar de los insectos benéficos para una conservación de la misma y aprovechamiento también de las plantaciones diversas que hay acá de productos agrícolas? Sí, bueno, el punto más importante es que realmente no hay medidas o que simplemente se puede aplicar por todo lado. Cada cultivo y cada gremio de insectos en un cultivo necesita estudios y también eventualmente medidas enfocadas a la situación. Por ejemplo, aquí en Ecuador, aquí en esta zona en Ecuador, hay un problema con otro tipo de escarabajos. Esos son muy pequeños, son barranadores de madera. La broca de café es uno de este grupo, pero ahora hay otros que están atacando Teca. En este caso, en este caso, en la casa de Teca, yo he trabajado como, no es mi especialización, porque he trabajado en el board del tema, pero ahora hay dos investigadores en UTQ que están colaborando con dos universidades en los Estados Unidos para conocer el problema. En este caso, en este caso, con estos escarabajos, es una complicación porque ellos son muy relacionados con hongos. Y ellos, cuando atacan la madera, lleven hongos que también atacan la madera. ¡Gracias! ¡Gracias!